Oigan, hablemos de otro tema, hablemos del Apio Quijano. Sí, el Apio Quijano parece que despreció ir al programa de Pepillo Origel. Así como lo están escuchando, Apio despreció a Pepillo Origel. Hay que poner todo este contexto. Apio, al inicio del reality, junto con sus compañeros comentaban que estaban sentidos con Pepillo porque Pepillo los pelució. Cuando mencionaron la lista de integrantes de la casa, Pepillo dijo desconocer quiénes eran muchos de ellos, o casi todos, entre ellos a Apio Quijano. Cuando Apio tiene treinta y tantos años de carrera, y lo que decía Apio es, como dice que no me conoce, si tiene mi teléfono celular, si hemos hablado muchas veces, si nos hemos visto muchas veces. Aparte como que los dos son muy socialité, y entonces como que se topan y se encuentran en muchos eventos. Entonces decía Apio, ¿cómo no me va a conocer? O sea, ¿cómo me pelucea y dice que no me conoce y si me conoce? Bueno, pues ahora que sale Apio de la casa, pues le toca hacer todo un tour de medios, hace todo un tour por muchos programas, y entre los programas a los que le toca a todos los expulsados es el programa de Pepillo, el programa de con permiso. Y lo que están diciendo es que Apio no va a estar en esta semana, porque justamente como Pepillo lo pelució, pues él dice, ah, sí, y ahora me quieres en tu programa. Pues no, fíjate que no cuentas conmigo. Entonces parece que Apio no va a estar con Pepillo en el programa de con permiso.